¡Ey, ey, ey! ¡Panamá no es así! ¡Panamá tiene que progresar! ¡Esto es lo que me preocupa a mí! ¡Panamá tiene que progresar! ¡Mira cómo anda por ahí! ¡Panamá tiene que progresar! ¡Si estás de acuerdo, dime que sí! ¡Panamá tiene que progresar! ¡La gente no tiene compasión! ¡Perdieron su consideración! ¡Esposa pegando con esposo! ¡Amigo amuchillando, amigo! ¡Están fugidos con el odio! ¡Eso te lo digo yo! ¡Están dominados por el demonio! ¡Y hermanos matando a su hermano! ¡Dice! ¡Panamá no es así! ¡Panamá tiene que progresar! ¡Esto es lo que me preocupa a mí! ¡Panamá tiene que progresar! ¡Si estás de acuerdo, dime que sí! ¡Panamá tiene que progresar! ¡Ahora no hay trabajo! ¡No hay trabajo! ¡No hay aumento de descuento! ¡El alto costo de la vida! ¡No tenemos una buena vivienda! ¡Y si seguimos viviendo así! ¡Seguro nos vamos a morir! ¡Y sin un punto de pátilón! ¡Panamá no hay trabajo! ¡Panamá no hay trabajo! ¡Panamá tiene que progresar! Mira como anda por ahí Panamá tiene que progresar Vamos a hablar de educación Aquí en Panamá no hay fundación Maestra con vinipanda en el salón